hola cómo están qué tal están por ahí sean bienvenidos soy esmeralda espero que se encuentren súper bien en esta ocasión te voy a estar diciendo cómo hacer florecer una cuna de moisés o también conocida como lily pues yo lo conozco como peace lily también y como cuna de moisés ustedes creo que también tienen otros nombres porque le da varios nombres a esta planta yo también la conozco con el nombre de planta monja o flor monja algo así es el nombre con la que yo la conozco pues fíjense de que esta hermosa tanto esta que es de color variegada la hoja como la otra una de moisés que es de hoja verde regular están florecer y florecer y pues quiero compartirles qué es lo que yo hago para que estas hermosas me den tanto follaje como flores pues vean ésta está pasándole flor en la que está verde es porque ya le ha pasado es mayormente mes ya que ella salió pero las que están blanquitas son las que apenas está sacando vean estas hermosas estas son nuevitas está también y por aquí trae más esta hermosura de planta por aquí trae esto blanco es otra flor que está sacando así es de que eso te voy a estar compartiendo cómo ayudar a esta planta para que te den hojas y para que te den también lo que son las hermosas flores espero que les guste el vídeo chicos pues entonces comencemos pues aquí tengo la de color verde miren sus hojas son totalmente verde la otra es la variegada la que tenía ahí conmigo y vean miren estas flores está que está por abrir tiene esta otra hermosa por acá lleva otra aquí está otra mira qué bonita viene saliendo esta y la planta está ahí miren qué grande está esta enorme parrota diría yo pues así está como como que quiere dar más por ahí al fondo pues hay otras que se están preparando muy bien vamos a ver qué tal pues por ahora tienen estas cuatro y pues hace poco también ella tenía flor así que yo se las estuve ya quitando las flores viejas que tenía porque ya se habían puesto café y ya se habían secado así de que esta es como cuarta vez que ella está sacando flores miren qué bonita esta es la de color verde la hoja color verde y aquí tengo la que es de la hoja variegada y ahí están estas hojas son de dos colores y son un tanto más grande las hojas que tiene esta cuna de moisés y pues es la que tiene estas flores y aquí está esta hermosa es tan bonita esta florcita esta ya se está poniendo verde porque ya tiene días de estar ahí esto tiene meses también así que se pone de tres colores pone blanca luego verde después café ya cuando termina su ciclo de vida y la que le mostré que viene pues saliendo más flores ahí que trae otra más entonces ya pudiste ver un tantito más de cerca cuáles son estas dos pues la variegada y la de color verde esta estaba un poquito más manejable para sostenerla pero ésta sí pesa un montón o no porque está más grande y una maceta más más grandota pero ésta para llegar así pues está todavía manejable la planta a pesar que si está grande la hoja pero no pesa mucho pero no la tengo acá ahora bien qué es lo que yo les hago a estas plantas pues bien para poder tener flores necesitamos que la planta saque hojas porque las flores vienen justo de las hojas ustedes se fijan pues las hojitas son las que sacan las florcitas así es de que vamos a ayudar a esta plantita a que saque muchas hojas entre más hojas tenga pues hay más posibilidades de que ella saque flores y cómo podemos lograr de que esta plantita tenga muchas hojas pues lo primero de lo primero es una buena iluminación casi todas las plantas necesitan tener una buena claridad así de que yo las tengo en un lugar donde tienen claridad aunque no necesitan así que digas una super luz porque ellas están contentas pues con una claridad que les llegue así como indirecta ellas están alegres son muy agradecidas estas cunas de moisés así de que con poca claridad está bien eso sí poca claridad no quiere decir allá en una esquina rinconada en lo oscuro que le llegue cero luz eso no es para las plantas estas porque en lo oscuro y ahí lo más fácil es que se te se te muera la planta que no te prospere porque si tiene que estar recibiendo claridad aunque no sea fuerte pero sí que le llegue por lo menos por allá esa luz filtrada así de que número uno hay que ponerles en un lugar donde sea claro ahora otra cosa también que no tenemos que olvidar es de que estas plantitas toman agua no olvidemos que hay que regarlas constantemente entre más hidratadas estén estas hermosas más bonitas para su follaje y con más gusto y van a sacar hojas pero si no tenemos con eso si no tenemos con eso pues aquí viene el tercer punto que es ayudarlas con el fertilizante y este es el fertilizante que yo uso para que ellas tengan así las hojas este fertilizante es para todas las plantas caseras de follaje y con flores justo las cunas de moisés que tienen hojas y que esas hojas sacan flores aquí están entonces este fertilizante es un fertilizante que es de barrita de lenta liberación pues yo se lo coloco nada más a la planta entonces ahí viene el truco digamos que si yo voy a usar este fertilizante tengo que estar constantemente regando la porque si yo no la riego entonces esto no se va a deshacer así de que si yo uso este método para abonar mis plantas tengo que estar pendiente de regarlas constantemente para que esto se vaya disolviendo y la planta si vaya absorbiendo lo que es pues ese abono que esto va a soltar así de que colocando esto y regándola para que comience a hacer su trabajo este fertilizante se pone cada dos meses yo tengo que estar pendiente de estarlo pues renovando ya ha pasado dos meses ponerle otra barrita de esto y así es como he logrado mantener que se tenga estas muchas hojas y también que esté sacando flores pues bien ahora lo que voy a hacer es pues colocarle fertilizante para que tú veas lo fácil que es y pues los pasos que yo hago para que ella esté fertilizada vamos a verla aquí como es que yo le pongo estas barritas entonces este es el fertilizante una barrita se la voy a poner completa porque esta es una maceta grande está bien grande la mata esta voy a dejar un espacio de lo que es la base de la maceta a la planta así que lo voy a introducir aquí en el medio vamos a introducir vamos a poner un poquito de tierra arriba y ahora yo acostumbro regalas ahí mismo así que vamos a echar tantito de agua ahí donde pusimos la barrita para que comience a disolverse esta planta la voy a echar poco agua porque la regué hace poco ok esta ya está lista ya regamos y ya colocamos ahora más para que funcione el fertilizante ahí y lo mismo voy a hacer con la otra esta es la variegada voy a colocar una misma también una grande y voy a hacer lo mismo así en la parte de atrás insertamos llenamos ahí cerramos y ahora regamos ahí está y eso es todo lo que tengo que hacer con esta hermosa planta dejarla ahí para que el abono pues haga su trabajo y así de sencillo es colocar esa esa barrita de ese fertilizante y pues a medida que yo vaya regando pues la planta va a ir pues teniendo y ya en sí todo el abono porque la barrita se va a llegar a resolver toda y en dos meses es el reemplazo así que voy a colocarle otra nueva pero si no puedes comprar no puedes conseguir este no es pues obligatorio no a fuerza va a usar este el que yo uso es este porque hay muchos aquí es muy fácil de conseguirlo y este es el que yo he usado pues casi siempre desde que comencé a usar fertilizante fue este que yo agarré pero puedes agarrar otro puedes comprar otro humus de lumbriz hay muchos otros también que ayudan a las plantas ya sea para follaje o también para flores hay otros como este aunque este es justo para las orquídeas para flores y orquídeas yo utilizo este 11 35 15 que es para flores pero especial para orquídeas tengo este otro que es de la misma marca del de barrita pero es para rosas es justo para las flores rosas este es granulado y se disuelve en agua y se le coloca pues a la parra y de rosas este es para orquídeas pero te estoy dando menos más o menos ideas de que a lo mejor pueden haber otros empaquetamientos como vengan quizás empacados puede ser así con esta bolsa pero que sea para follaje y para flores o solamente puede decir para flores en general puede funcionar también este es por orquídeas como les digo pero si eso es lo que hago tenerlas hidratadas tenerlas con iluminación y abonarlas y desde que las he abonado pues ellas han crecido más sus hojas han llenado más las macetas esta de aquí de la hoja verde ya la cambié de maceta porque le estaba quedando pequeña donde estaba porque dijo a crecer mucho y ha sacado muchas hijuelos alrededor de la maceta así que está llenándose por eso es que tiene así bonito su follaje porque estoy constantemente regándola y pues cada dos meses le voy poniendo este el abono a veces se me olvida cada dos meses y paso por ahí cuatro meses pero sí sí se lo pongo pues eso sencillo tan sencillo es lo que yo le pongo a estas cunas de Moisés para que ellas estén dando sus flores pues eso quería decirte ya te lo dije voy a llegar hasta acá espero de que te haya gustado la información como te dije puede ser cualquier otro fertilizante el que tú compres y eso está bien y una ayudadita extra a la planta pues no le cae y no le viene nada de malo bueno chicos y chicas lo voy a estar viendo entonces en un próximo vídeo así que ustedes se me cuidan y los veo en el siguiente adiós chicas chicas chicas